¿Qué es el sistema de armas? Bueno, para no hacernos muy extensos en este tema, vamos a resumir que el sistema de armas es el conjunto de unidades o, valga la redundancia, sistemas que, actuando de forma conjunta y cooperativa, pueden llegar a explotar todas sus ventajas de una forma buena o por encima de las medias para tener éxito dentro de un campo de batalla o una operación. En este caso, el sistema de armas de los tanques se combina con todo lo que los rodea. Y esto puede ir desde simples tropas de infantería hasta unidades que pueden ser mucho más pesadas que ellos o que están en otros ámbitos como pueden ser buques o aviones. Entonces, el sistema de armas, como bien dije, es este conjunto de unidades que, actuando de forma cooperativa, pueden tener éxito en el campo de batalla. Evidentemente, los rusos tienen su propio sistema de armas, pero los de Occidente actúan de forma diferente. Porque, recordemos, todo merece a doctrinas, filosofías y conceptos que ellos mismos forjan para tener éxito en una operación. Para abordar el tema del sistema de armas occidental, tenemos que tener en cuenta que Occidente aborda este tema como la acción conjunta de todos los parámetros militares que van desde los soldados hasta la artillería, pasando por la aviación, pasando por el apoyo que pueden otorgar incluso buques. Pero Occidente agrega otros parámetros, como son unidades exclusivas o de diseño especial, cosa que los rusos no contemplan. Y esto lo hacen así porque el sistema de armas occidental está diseñado para poder afrontar escenarios de gran magnitud como los que se están presentando en Ucrania. Y ahí, como lo pueden ver en la diapositiva, vemos un tanque que se interconecta con otras unidades que van desde otro tanque, de infantería, una unidad antiaérea, aviones, camiones, etc. Ucrania, como estado exsoviético, tiene que aprender a saber cómo funciona el sistema de armas occidental. Porque, recordemos, el sistema de armas occidental contempla absolutamente todo, desde la unidad más ineficaz hasta la de mayor importancia. Entonces, a la hora de llegar los Abrams, los Leopards, los Challenger y cualquier otro tanque que Occidente decida enviar, los ucranianos tienen que tener muy en cuenta este aspecto porque el tanque occidental está diseñado para poder funcionar en conjunto con todas esas unidades. El problema es que Ucrania no postee esas unidades. Tan solo comparemos el fuego artillero. Según Zelensky, los rusos lo superan de 9 a 1. El poderío aéreo no ha sido establecido por ninguna de las dos partes. En algunas ocasiones operan, en otras no. A veces hay campañas de bombardeo, a veces hay pequeñas intercepciones, pero realmente ninguno tiene la supremacía aérea. Y quiere decir de la logística. Pero ese ya será un tema que más adelante abordaremos. Así que entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Ucrania no es capaz de establecer un sistema de armas eficaz para los tanques occidentales. Porque, reitero, el sistema de armas occidental contempla todo. Y Ucrania no puede darlo. No puede establecerlo. Porque el tanque occidental te exige. Ya no te pide, ya no te sugiere. Te exige la presencia de todas esas unidades adicionales o de apoyo para poder ser funcional. Y Ucrania solo puede dar uno de ellos, que son las tropas. Porque fuera de ellos, la artillería es prácticamente escasa. No hay poderío aéreo. Disculpen el ruido. No tiene realmente todas estas unidades que le pueden brindar apoyo al tanque. Y de hecho, voy a citar un artículo del chef independiente, en el que entrevistan a un equipo de morteros, ucraniano, recordemos, en el que le dicen que al día le suministran únicamente 10 proyectiles. 10 proyectiles, que se los pueden gastar en un minuto. En el sistema de armas occidental, se requiere que la artillería esté dispuesta a todo momento, en caso de que el tanque esté comprometido o llegue a envolverse en una situación que lo comprometa. Entonces, analicemos un poco. Imaginemos que tenemos tres Leopards, que avanzan, y digamos que quedan atrapados en el centro de una ciudad, y requieren de la intervención de la artillería para poder despejar algún camino importante por el que puedan escapar. Pues, ¿qué creen? No le podemos dar un fuego de apoyo, porque en el primer minuto que ustedes avanzaron, nosotros gastamos todos nuestros proyectiles. Van a tener que esperar al día siguiente para que podamos dar otro minuto de apoyo. De que, ok, la artillería no puede acudirnos, vamos a acudir a la Fuerza Aérea. ¿Qué les van a decir los pilotos? No podemos porque no tenemos aparatos, o pueden sacar otra excusa como no podemos porque hay antiaéreos enemigos, no podemos porque no tenemos material con que apoyarlos. Muy bien. Ahora imaginemos que los Leopards salen vivos de ese escenario, logran escapar, y digamos que tratan de regresar a su línea defensiva, pero se quedan sin combustible, o uno de ellos se avería. Evidentemente van a tener que comunicarse para decir, es que oigan, nos hace falta combustible, o uno de estos averiones, necesitamos repararlo. Pero como los ucranianos no pueden asegurar que haya camiones o unidades que puedan abastecerlos, evidentemente van a tener que decirlos, no se puede, van a tener que dejarlos de Leopards ahí, o defender su posición. Todas esas unidades que se involucran en esa operación son el sistema de armas, la artillería que mencionamos al inicio, los aviones que tendrían que estar también ahí, el camión de suministros, todo eso conforma el sistema de armas. Y si se dan cuenta, si uno está ausente, o en este caso, casi todos están ausentes, evidentemente las unidades no pueden desenvolverse como debe de ser. Tengan mucho en cuenta eso. La ausencia de todas estas unidades, que conforman el sistema de armas, al no estar presentes, pueden comprometer a los tanques. Ahora vamos a dar un ejemplo de los tanques rusos. Imaginemos un pelotón de tres tanques rusos, los que ustedes quieran, T-90, 80, 72, es más, los 55 si quieren. Esos tres tanques van avanzando, y lo mismo, se adentran en un escenario en el que tienen que desenvolverse en una situación muy crítica, en la que pueden quedar atrapados, cualquier situación. Evidentemente como los rusos tienen la superioridad en fuego artillero, pueden proporcionarles a esos tanques la cobertura necesaria, para que puedan quebrantar el frente que los está envolviendo, o a lo que se están enfrentando estos tanques, o para despejar un camino por el cual puedan huir. Y si uno de ellos, o los tres, se quedan sin combustible, evidentemente pueden otorgar fuego de apoyo, para que una unidad vaya, y lo reabastezca con combustible necesario, como para que puedan volver al frente. Y no solo eso, si los rusos, porque recordemos, la superioridad aérea no está establecida, si ellos pueden mandar aviones, para también otorgar ese fuego de cobertura, lo pueden hacer. Y los rusos prácticamente tienen ahorita esa posibilidad, de poder desplegar cualquier unidad, que pueda otorgar de cobertura a esos tanques, para que ya sea que puedan avanzar, o retroceder. Están creando su sistema de armas, porque ellos sí están teniendo esa capacidad, para poder desplegar unidades, que complementen al tanque, y puedan cumplir con su operación. Los ucranianos no tienen eso, y si quieren utilizar los tanques occidentales, van a tener que contemplar, y hacer uso forzoso, del sistema de armas. Porque reitero, si no lo utilizan, esos tanques, poco impacto van a tener, porque no van a tener fuego de cobertura, no van a tener unidades que los apoyen, no va a haber quien avance con ellos. Y si ya desde ese punto, fallas, o tienes una falla tan enorme, como los ucranianos, evidentemente no puedes establecer, un sistema de armas. Y sin ese sistema, simplemente los tanques, no pueden cumplir, con sus misiones.